Tu pide, 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 pide Mi cielo, tu te me envolviste Y sigue, 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 sigue Conmigo tú te confundiste No te equivoques, ¿o qué? No te mante, mante, no te mante que no, no No te equivoques, ¿o qué? No te mante que no, no No te equivoques, no No te crea mi pana No es cuando te dé la gana Y sigue en tu cuento Que yo no me arrepiento No te equivoques, ¿o qué? No te mante, mante, no te mante que no No te equivoques, ¿o qué? No te mante que no Uno te equivoques, no No te equivoques, no No te pongas fraco Yo no me como ese cuento No te pongas fraco Yo no me como ese cuento No te equivoques, ok No te monte, monte No te monte que no va No te equivoques, ok No te monte que no tiene No te equivoques, no No te equivoques, no No te equivoco, no